Exponentes del género regional mexicano se unen en el tema Hoy Más Que Nunca, que ofrece un mensaje de aliento y fraternidad en estos momentos difíciles por la pandemia de COVID-19. El lanzamiento de la canción tiene un fin benéfico para el gremio de músicos, que ha sido afectado en su economía por la suspensión de espectáculos masivos debido a la emergencia sanitaria. Las ganancias del tema se donarán a las organizaciones Music Cares en Estados Unidos y Música México COVID-19. Ante el impacto de la emergencia sanitaria por coronavirus, se creó Música México COVID-19, una iniciativa respaldada por la Universidad de Guadalajara a través de Cultura UDG y la Feria Internacional de Música para Profesionales, a la que se suman la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, Relatable y Cassette.